El trífide falla a favor de estos compañeros para que sean reinstalados nuevamente en sus cargos que tenían y como militantes. Bien, quiero decirle que nosotros siempre hemos sido respetuosos de la ley y acataremos las instrucciones que nos dé y el fallo que esté dando el tribunal. Lo único que sí puedo comentarles es que en esta situación los compañeros han hecho algunas situaciones. Uno fue liquidado, cobró como si fuera trabajador, no como si fuera alguien de la Comisión Ejecutiva. Y bueno, está su pago hecho ahí en conciliación de arbitraje donde él se deslindaba de cualquier trabajo o cualquier situación que pudiera tener el partido duranguense. Entonces, él después solicita volver a entrar, pero cuando él pidió como trabajador retirarse. Esa es una situación que lo tenemos que ver en el seno de la Comisión Ejecutiva. El otro compañero por ahí tiene algunas cuestiones de manejo de recursos donde se cobraron algunos cheques que no le correspondían a él. Bueno, eso ya lo tendremos que ver de manera directa con él ahí en el partido, en el seno de la Comisión Ejecutiva. Y bien, si que restituya este dinero y pueda tener acceso nuevamente al partido, a la Comisión Ejecutiva, pero también se hizo acreedor a una sanción y hoy con los nuevos estatutos que tiene el partido de la Comisión Ejecutiva a partir del 11 de junio, es sancionable y puede seguir él sancionado. ¿Qué tan conveniente será que estas personas sigan trabajando? Pues son muchos problemas, ¿no? Bueno, la verdad es que estas personas, más que sumar y ayudar al partido, dividen y tratan de hacerlo menos. Yo creo que su escala es eso, perjudicar al partido. Por eso hoy el nuevo presidente que está hoy en funciones, tiene la intención de que el partido crezca y si son unos lastres, pues con todo el respeto del mundo que se merecen, pero no van a tener cabida porque ya fueron sancionados ante un consejo estatal.